Soy un pobre campesino que vivo allí en la montaña donde el jíbano se baña a la frescura de un chino donde se oye el dulce trino del ave que alegra el día donde se toma agua fría sin haberle ver alguna esa es la vida montuna de Borinca en patria mía se levanta el campesino temprano de madrugada coge el machete y la sala y sigue con su destino y por el mismo camino regresa con alegría va a la tienda y se le fía lleva la compra a su casa y así es que el jíbano pasa el borinca en patria mía Cansado de trabajar Mediagotada su vida Dice a su esposa querida Vamos a economizar Y se pone a fabricar De tablas una alcancía Y casi todos los días Le echan tu pelloncito Y así vive el gibarrito El morinca es patria mía Y así vive el gibarrito